Mami, te quiero tener, te quiero tener, contigo quiero estar, contigo quiero estar Mami, te quiero tener, te quiero tener, contigo quiero estar Baby, en mi corazón te llevo, quieres casarte conmigo, atrévete y chequea como me atrevo Tú no sabes lo heavy que me siento, siento tu jevo Y cuando tú me llamas al cielo me elevo Y en lo que tu pestaña parezco en España Haciéndote el amor, embregándonos con champaña Buenas tardes Esta es, le voy a presentar, esta es mi enfermera estrella Es naivis, es venezolana, vive aquí en Medellín, Colombia Y ha sido la partícipe de mi recuperación, de mi cuidado, de mi todo Yo me voy a quedar con ella, me la voy a pasar todo domingo Su familia ya sabe que la perdió Vamos a andar a buscar a los tres niños y el mareo Y nos vamos para allá y nos vamos Esa es la lisa Aquí estamos en Medellín, Colombia Te voy a presentar a Demo Ven a Demo ahí Hola Demo Hola Demo Hola Aquí tenemos a Liz Le decimos la electrónica Directamente también desde Venezuela Pero esta chamba está entera todavía Sí Ahí vamos a ir con la chamba Caras que estamos aquí, nos están haciendo unas arepas Ay, para nada Perdón Para nosotros decimos ya ni queque, pero ellos lo hacen con otra masa, rellena de carne Empanada Empanada venezolana, rellena de carnita Franklin se come que sea seis de esas Aquí tenemos una amiguita Ay, ella sale sola Ay, si es que Venga Tal vez quiere salir, no No Nuestra vista Trabajando Trabajando Y el día bueno ¿Cómo va pasando aquí en Colombia? Super chévere Mucho frío, nosotros traíamos ropa De la casa de nuestro hermano Fernanda Ferd Super chévere No, yo que no traje ni un abrigo Dice que es rolai Dice que es vestidito Que es muy frío Y su madre Así que cuando usted tenga Su viaje para acá, para Colombia No deje de traer un abrigo Que es bellísimo No, hace dos años Estabamos aquí, haciendo nada Cuando yo compré el Alfa Romeo Pasé por acá, eso era pura piedra Hace un año y algo Puro bochinche, mijo Aquí era que estaba el avionete Ya la quitaban La reemplazan por eso ¿Cómo se llama? Está muy tranquilo Pasa un chapuzón Ahí te sale hasta Caimán ¿Pueden que aquella crema ? en hacienda nápolis si no vas a tener vecinos pues yo te agradezco si yo si hago dos niveles yo soy amante de los dos niveles porque quedó niveles te regalo un solar hay un solar que te lo regala a una chimba y está compró los tostis el $52 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 que tal el $52 el $52 el $72 el $52 el $52 el $52 el $52 El animal más fuerte del mundo, mira, cargan una vaina veinte veces su tamaño. Mira esta vacía, esta vacía, cargan otra vaina. Trabajando duro y organizado. Toda la vida, mira. Hay unas monas y unas negritas. Las hormigas. Estamos aquí en la hacienda Nápoles. Compré. Yo no ando en esa. Ya compré un solar aquí. Aquí le llaman lote. Ya compré mi lote aquí en Colombia. En la hacienda Nápoles. También. A ponerlo en el viento. Miren los hipopótamos. Algo de ahí. Constructora Crow expandiéndose. Pronto. Un apartamento ahí mismo que usted tenga visto. Para ver los hipopótamos. De Pablito. No. Algo de ahí. Así es la Nápoles. Y así, cae bajo la droga. Aquí sigo montando la vara. Tiene y sincんな que se te para. Yo tengo mi cuenta reventar. Y la tuya como el deserto de esa hora. No se desde que tú quieres que yo hable si yo lo que hago dinero. Hace tiempo que a mí no me importa hacer o no ser el mejor rapero. Tengo todo lo que quiero. Y hago todo lo que quiero. Cuando yo quiero, como yo quiero. Ustedes son cuero, que hablen eso, que no importa un cojón, pero vienen para acá mero. Mira zambullendo también. Y miren, los tipos pótamos en su hábitat natural. Eso está increíble. Hay más de 6. 5, 6, 7, 8, 9 con esto de allá. Mucho. Hermosos, hermosos. 1,500 y por otro. Aquí en el lago. Mira Chamo, que en Venezuela nosotros hacemos mucho de esto. Te la graven. Te la graven. Mentira chico. De un pajarero. Estas son las bellezas de aquí, Paisa. Yo, obvio. Y ella, sí, obvia. Si tú quieres vivir conmigo, tienes que tener billete. Yo no estoy para estar con mendofiados. Yo soy un juguete. Nada más quiere gabilatimeneate y priva de tolete. Conmigo tú no tienes voltaje, a mí tú no me da corriente. Yo estoy clara que tú eras un boltero, pero tú y yo pa' qué te Que esto es lo que tú dices que tú y yo, en vez de otra gente De verdad, papi, que te voy a llavar, aquí tú no lo metes Te jodiste con esta mami, te voy a enseñar que respetes ¿Y tampoco le gusta la beca mía? ¿No? No, 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 no. vean como la paciente con mía bomba del dolor y drenaje ella cocinó vean y sigan pasa por mi casa y parece un dealer te mato de lejito como reggie miller esa época mi hermano fernando el máximo líder y así todos los días a las 5 de la mañana no para de trabajar y es un real líder un ejemplo a seguir y así es que usted tiene que hacerlo todos los días levantarse temprano y hacer lo que debe hacer como lo hacen los líderes ya usted sabe listo mío como para mí vamos para guajira mío colombia rio hacha y guajira también y santa malta también estamos visitándome a conocer a conocer así es que el que se cae por ahí lo parece un balde esto estamos llegando a guajira con ese sonido se duerme uno de una vez yo la prendo en candela hoy la calle yo la prendo en candela hoy la calle yo la prendo en candela ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Hay que ponerlo! ¡Hay que ponerlo! ¡Puro destino! ¡Nah, papá! ¡Yo creo que era papá! ¡Malos! ¿Aquí no te siento bien? no se siente un sol bueno no quiero que me malinterprete, en verdad lo que quiero es romperte ando rula y con mucho billete, vile mami chula y cero guare mate ando rula y con mucho billete, vile mami chula y cero guare mate dime a ver yo siempre ando en el camino aqui estan los caminos viendo el proyecto de meter entramos aqui un hotel super organico donde se me meto en la cabeza ando rula hola hoy estoy puesto pa la calle porque la rumba me espera hola que tal y la maquina de cotona mira con flow records dani punto rojo nada anda allí esta la rucha el big titua ahí el big titua en el naco hermoso dímalo muy bien ahí mira ahí esta el real man esta gente sabe esto es para los canes la fiesta que ella quiere coger la nota se pega de la ruca y se jalta de alcohol se desacaba ya lo sabe y y y y y y y la cara como una pedra dejarte trabajar se le nota que está bien estresado no te pongas a pelear mucho menos la manda a trapear y tampoco la manda a fregar llegarle que lo único que ya quiere y los apetitos duro por eso y la playa este baño tarde algo bien guajira en pleno desierto en el baño aquí red y red y con todo muchas esta noche Algo bien ¿Cuáles parejitas? Este, este, este Un, dos, tres Pipe, ¿te valió la pena creer en mí? Valió cada puto segundo Wow, en una semana 40 Vamos a retirarlos De tener un mentor Hacer caso 44 mil 179 dólares Gracias Fer, gracias GoArby Gracias Toxy Y... Real, ataldecer y anotecer Y ahí ya nacen los colores Y ahí ya nacen los colores Aquí amanece De maravilla Orgánicamente Caracolito De maravilla Amanecido aquí Solito Amanecido aquí Amanecido aquí Gracias a Dios A este proyecto Muy bonito Muy bonito Orgánico Rico amanecer Te puede rentar Su hotel Su villa Una villa Una villa aquí Amanece aquí El closet Mira que lindo En pleno desierto En Guajira Son las seis de la mañana Son las seis de la mañana Ay que bonito Pura naturaleza Pura naturaleza En Guajira En Guajira En Guajira Increíble Sol Y luna Vean la luna ahí La luna está ahí Que todavía no se ha ido Y mire el sol aquí Increíble El amanecer Sol Luna A la luna A la luna Vean que todavía no se ha terminado de ir Y mire el sol allá Donde ya se va Donde digo Donde está saliendo Donde está saliendo Con los socios Compartemos con los socios Me perdona que te diga tantas cosas Me perdona que te diga tantas cosas De esas cosas Que tú no me crees Que tú no me crees Me perdona si me pongo trabajoso cuando quieres Y no me puedes ver Que tú 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 no me puedes ver Que yo la paso culpado Y si me mando Vivo enamorado de ti Pero no me crees Compartiendo entre socios Y hubo mijo No